Buenas tardes, queremos estar aquí en nuestro cuarto Meetup de este año Nuestro Meetup es BIMESTRAL, el siguiente va a ser el último de este año En la segunda cinta de hoy, para las personas que quieren presentar aquí es que básicamente tienen que ir a nuestro Meetup de CloudMix Y si quieren hablar de algo, ahí pueden ustedes proponer un issue, hay un proyecto que se llama Propuestas Chambas Y pues bueno, nosotros como Jessica y como Sergio también nos conocieron el día de hoy Entonces, hoy vamos a empezar con un tema bien bien interesante, para darle continuidad a lo que hemos estado viviendo en los últimos meses Hoy vimos que hace un par de meses, hace cuatro meses, interrupción de gobernantes, y luego vimos datos por las pasadas Y antes de eso hubo una funda de contenedores, estamos hablando con una continuidad a un tema bien interesante Que ahora básicamente es una de las piezas clave de gobernantes que es el CD El CD que está baseado donde guardan los cargos Y pues bueno, Jessica nos va a tratar específicamente del algodismo que implementa el CD Justo para hacer la replicación directa del líder y todo el trabajo Entonces, eso estaba bien interesante que también me quedó... Que esperamos cómo funciona Y más, bueno, muchas gracias a Jessica Paz Gracias Muy bien Pues sí, yo me llamo Jessica Yo no tengo gran experiencia en temas de sistemas distribuidos, en particular de gobernantes Y entonces, lo que se me ocurrió para, por un lado, ñoñar por mi cuenta Y por otro lado, aportar algo a este meetup, fue ñoñar cosas teóricas No, entonces, no sé, ¿alguien ha tomado clases de sistemas distribuidos? Paxos, ¿le suena, algoritmos de consenso? ¿Alguien ha oído hablar de este show? ¿A ver qué tanto? Sí Ok Ok, para saber qué tanto Entonces, el objetivo de esto no es tanto clavarnos en el algoritmo ¿Saben? Hablar un poquito de los sistemas distribuidos de consenso Unas animacioncitas chidas con Rast Y luego aterrizar con qué onda con Rast y Kubernetes, en particular xd Entonces, sistemas distribuidos, empezando muy desde el inicio ¿No? Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras que se busca que trabajen juntas para lograr un mismo objetivo Ahora, esto es la gran cosa, es un tema complicado ¿Por qué es complicado? ¿No? Y entonces, ¿qué hace de cómo? Ejemplito supergobo de libros Supongamos que tenemos dos generales que necesitan coordinarse para atacar una ciudadana Solamente si atacan al mismo tiempo, va a ser efectivo su ataque Si se descoordinan y no atacan al mismo tiempo, no funciona Eso implica que los dos generalitos para atacar necesitan ponerse de acuerdo Sobre el tiempo en el que van a atacar, la hora a la que van a atacar Entonces, ¿qué problemas tiene esto? Si los dos generales están públicamente en el mismo lugar, pues es muy sencillo Oye, atacamos a las 5, no, mejor 5 y media, ok, chido, 5 y media, van y atacan ¿No? El problema se complica cuando uno está en cerca, cuando mandan un mensajero Cuando hay distancia o tiempo entre los dos generales Y entonces, ¿cómo sabemos si un general le manda un mensaje al otro general? ¿Cómo sabe que sí lo recibió? ¿No? Entonces, puede el primer generalito mandar el mensaje de atacamos a las 6 Y estar esperando la respuesta y la confirmación del otro general Y después de la confirmación, lanzarse los dos a atacar a la hora Hay un montón de cosas que pueden salir mal en el camino Puede que el general se muera, puede que lo secuestren, puede que no responda nunca Puede que simplemente su mensaje se pierda en el camino, puede que haya un malo en el camino Que interprete el mensaje, que lo tergiverte Hay un montón de cosas que pueden salir mal Cuando estamos suponiendo que estos dos elementos se tienen que comunicar Entonces Volviendo al mundo de las computadoras Claramente cada generalito puede ser una computadora Puede estar trabajando para el mismo objetivo Y entonces aquí el tema importantísimo Que tiene que lograrse para que el conjunto de computadoras Pueda ejecutar una tarea en conjunto Es un consenso Si las computadoras que están en el sistema no saben No están de acuerdo sobre los mismos valores Sobre la misma información No pueden lograr un objetivo todo sin consenso ¿No? Y entonces ese es el concepto de consenso Lograr consenso en un sistema distribuido es complicado Porque hay un montón de cosas que pueden salir mal Ejemplo de cosas que pueden salir mal Otra vez hablando de computadoras ¿Qué pasa si uno de los nodos en mi sistema se desconecta? ¿Qué pasa si un montón de nodos se desconectan? ¿Qué pasa si yo pierdo comunicación con esos nodos? ¿Qué pasa si yo les mando peticiones y me quedo esperándolos por siempre? ¿No? Es un problema complicado ¿Cómo vamos entonces a lograr un objetivo Si no puedo ni siquiera comunicarme con esos nodos? ¿Qué pasa si hay un malo en el camino Tergiversando, interceptando mis comunicaciones Y tergiversándolas? Es un problema súper complicado Por eso hay algoritmos para coordinar las computadoras ¿No? Y en particular es como de clase igual de sistemas distribuidos A la de Paxos Que es una de las opciones para solucionar este problema De cómo coordinamos a todas las compus Para que compartan la misma información Y entonces puedan trabajar juntos Paxos es chido porque lo propuso Lenny Lampor Que es uno de estos viejitos súper chidos Del mundo de la computación que tenemos en vivos Sin embargo, tiene también muchos problemas Porque el planteamiento teórico es como muy académico Muy bonito, pero muy difícil de implementar Es un rollo implementar Y entonces, pues Imagínense Alguien propone un algoritmo que en teoría funciona Sin embargo, a la hora de implementarlo Es tan complicado el planteamiento Que está lleno de Vox No puedo yo construir un sistema tipo Kubernetes Que esté basado en un algoritmo Cuya implementación es fecha ¿No? Entonces, la banda que planteó el algoritmo Al que vamos a hablar ahorita Sabía que Paxos estaba lleno de Vox Que estaba bien complicado Bueno, las implementaciones estaban siempre llenas de Vox Porque era un tema súper complicado Y el planteamiento era muy complicado de explicar Y entonces replantearon la situación A partir de conceptos mucho más sencillos Y más inteligentes ¿No? Y eso es lo que vamos a platicar ahorita Entonces, el plan es Les voy a dar un poquito como Las diferentes factores que son importantes en RAF Las reglitas con las que opera RAF Unos cuantos escenarios Para ver qué problemas soluciona RAF y cómo Y este... Y ya después aterrizo con XIV, RAF, Kubernetes Qué onda con todo esto Entonces, el objetivo de un algoritmo como RAF En un sistema distribuido Lo que les platicaba hace rato Era lograr consenso entre las computadoras Es que se puedan poner de acuerdo O sea, yo querría tener un conjunto de computadoras Que se comporten bien Que a pesar de que siempre salgan cosas mal El conjunto de computadoras Pueda ser resiliente Pueda seguir operando Y esto nos suena un montón a un cluster de Kubernetes Ya no sé qué Saben como que Está muy en boga con los temas que nos interesan en este mito ¿Va? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Todo bien? Pregunta ¿Lograste realizar tu parte? No No, no me quedaría mucho O sea, le eché un ojito como al... Intenté muy ñoña Ponerme a revisar el documento original, ¿no? Como que te clavas en la tesis, en el paper Me parece que está muy bien Sí, no, la verdad no No me animé mucho Ya, entonces les digo, ¿no? El objetivo entonces es tener un sistema de computadoras Que logre un objetivo A pesar de que todas las cosas malas del mundo suceden En palabras panfis Necesitamos una máquina de estados Replicada en todos los nodos del cluster Que aguante si algún nodo se muere Y ahora desmenuzamos los cachitos de las cosas que necesitamos Máquina de estados Igual, así como nos enseñaron en la carrera, ¿no? Yo tengo un montón de instrucciones Que si yo las aplico en el mismo orden Las sigo siempre en el mismo orden El resultado debe ser siempre el mismo En esta compu, en esta compu, en la compu de acá No debe haber lugar a duda Es un tema determinado No hay nada de probabilidad Máquina de estados El orden impuesto Y estamos hablando de un conjunto de instrucciones Que las vamos a guardar en el blog Siguiente parte de la definición Necesito que esté esta máquina de estados Este conjunto de instrucciones Necesito que esté replicado en todos los nodos del ejecutador ¿Qué significa eso? Necesito asegurarme Que todos estén viendo el mismo conjunto de instrucciones ¿No? Y ahí ya suena a que va a ser una compra ¿Cómo me voy a asegurar que todos estén viendo lo mismo? Bueno, parte del algoritmo Y finalmente necesito algo que sea resiliente Si cierto número de nodos se muere ¿No? Es este tema de tener redundancia Que yo pueda perder una compra y que no pase nada Les digo, son como conceptos De los que ya hemos platicado aquí bastante Siempre que se habla de sistemas distribuidos Es importante el cap-fear Este asunto en el que no se puede entender Tres aspectos en un... Al mismo tiempo Siempre hay que sacrificarlo ¿No? Las tres cosas de las que se habla Tienen que ver con consistencia Con disponibilidad Y con... Practition Tolerance De ahí la ve Que tiene que ver con que la red valga gorro Y entonces los nodos se desconecten Y se dejen de ver En el caso particular de FCD Lo que se sacrifica es la disponibilidad Eso... ¿Cómo se ve? Si yo no tengo un mínimo número de nodos funcionando Esa cosa ya no responde No va a seguir operando normalmente ¿Está bien? Entonces, ahí puede haber momentos en los que Mi clustercito no esté disponible Que no me responda si yo le mando mi web Pero a partir de... Yo sacrifico disponibilidad Pero tengo consistencia Y tengo la posibilidad de que mi red se desconecte No es el Partition Tolerance Y gano esas otras dos cosas ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Está bien? Esto de... Todas las transiciones de él Es como el fenómeno de FCD Que se divide hacia dos Sí Yo querría que si la red se... Si un conjunto de nodos en mi cluster Deja de ver otro conjunto de nodos Que no pase Que estos empiecen a hacer cosas Que estos no ven Y entonces se enloquezca mi sistema ¿No? Yo no quiero que mi Kubernetes Se agregue que mi cluster De lo que se haga eso ¿No? Que tenga un split-rate Un cachito de nodos Hacen una cosa Y no se comunican con otro cachito de nodos Y pues ya valió la consistencia ¿No? Yo no querría que eso sucediera ¿Listos? Agarren aire Va rápido Entonces Las partes del Android Cada uno de los nodos Cada una de las computadorcitas En un cluster Puede tener diferentes roles Hay líderes Hay candidatos Y hay seguidores Cuando yo prendo el cluster Todos son seguidores Y se lleva a cabo un proceso Para elegir un líder ¿Cómo funciona esto? Cada seguidor Tiene en su corazón Un timeout Un número de segundos Que es como un countdown A partir del cual Si nadie más Se propone como candidato Esa persona se propone como candidato Entonces Prendo todas las compus Empieza a correr el tiempo Hacia atrás Y el primero que timeoutee Se propone como candidato Esa computadorcita Que se propone como candidato Se comunica con todas Las demás compus Y les dice Oigan, yo soy candidato Vote por mi Todas las demás compus Pueden decidir o no Votar por ese candidato El candidato Si recibe el voto De la mayoría Queda electo Como líder Ojo, si recibe el voto De la mayoría Las compus pueden no votar Por ese güey Si ciertas circunstancias Son adecuadas Se vota por ese güey Y entonces Se elige un líder Ahora, esto es importante Porque para que el cluster Haga las tareas Que necesita desempeñar Para lo que yo lo creo Necesita tener un líder Ese rol de líder Es muy importante Porque es el que recibe Todas las peticiones Del mundo Así evitamos Que yo tenga un cluster Y sea como Democracia y caos Hay una sola persona Que controla Una sola persona Que recibe las peticiones Y que manda la chamba A todos los demás Entonces, es súper importante Que haya un líder electo En mi clustercito Ahora, ¿qué pasa? Hay mimos En que esto puede salir más Si nadie gana la elección Por X o por Y Ahorita, conforme vayamos avanzando No vamos a ir viendo Así como casos Donde todo sale mal Si nadie gana la elección No pasa nada Como les platicé hace rato Que cada quien tenía Este número en su corazón De time out Ese número sigue corriendo Este contador sigue avanzando Y entonces se cancela Esa elección Y se inicia una nueva Y así eventualmente Va a haber un líder Donde ¿Cuándo sí podría valer gorro? Cuando no haya Un líder electo Por la mayoría Ahorita Esto se va a ver Un poquito más claro Con más ejemplos ¿Qué otra cosa Podría salir mal? Alguien podría matar al líder Justo el líder Podría hacer Desenchujar Y entonces se necesita Que se elija Un líder nuevo ¿Va? El modo A El modo en que un líder Sabemos que el líder Está vivo Que todavía tenemos Presidente Es porque ese líder Está mandando como pins Está mandando heartbeats A todas las demás compras Entonces Si hagan de cuenta Que pasa un montón de tiempo Y yo no sé nada de líder Asumo que ese wey Ya desapareció Y entonces empieza El proceso de poner Una localidad No empieza a correr El countdown de todas las personas Entonces Este relojito De todas las compus Empieza a correr A partir de la última Señal de vida Que de un líder Entonces el líder Manda la señal de vida Regresa Y empieza a correr el countdown Claramente ese countdown Tiene que durar Mucho más tiempo Que lo que tardan Las comunicaciones Porque si no todo el tiempo Estaríamos eligiendo líderes No daría tiempo De que se comunicaran Las compus Nosotros no queremos estar Está entretenida la elección Pero yo lo que necesito Y que últimamente Es que no quiero ser para abajo Y solo va a trabajar Si hay un líder ¿Sale? Otro concepto importante En este algoritmo En inglés es term Y en español lo trabajo como Mandato Número de mandato ¿Esto qué significa? Cada proceso Donde uno Es un líder Es como Un mandato Por evidencia O un sexenio En este caso No hay sexenio Del tiempo variable Y así Pero cada que alguien Se propone como candidato No necesariamente Que gane Que se propone como candidato Se incrementa Un número Que determina El número de mandato Entonces Puede haber una elección Donde hay un líder ¿No? Y estamos en cierto mandato Se muere ese líder Se propone un candidato Nuevo Y ya cambiamos de mandato No se gana No gana Hagan de cuenta Que no tiene la mayoría Porque es un líder Un candidato chafa Entonces Se elige Se inicia una nueva Proceso de elección Y entonces Se inicia un mandato nuevo ¿Sale? Les digo Todo esto está como Medio abstracto Pero ahorita hay Ejemplitos y animacioncitas felices Esto ya lo había platicado El tiempo que un nodo Tarda en hacer time out En asumir que el líder Está muerto Tiene que ser mucho mayor Que lo que tardan los nodos En comunicarse entre sí ¿No? Como para no tener ahí Falsos objetivos Y lo que también les dije No, el papel del líder Es muy importante Porque va a ser Quien controle las tareas Que va a ejecutar el blog En particular Relacionando con la Con la definicióncita Que le di antes Muy fancy Ese líder va a ser El que tenga el control Del blog Va a ir recibiendo Peticiones Recibiendo instrucciones Y guardándolas En el blog Y luego transmitiendo Esas peticiones A todos los demás Entonces es un rol Súper importante Ahora Cuando me puse a investigar Estos temas de Rack Casi todas las personas Que hablan de esto Como esto es súper abstracto Y súper deslojera Hay herramientitas De animaciones Súper divertidas Entonces si le quieren Echar un ojo Está súper sencillo Clonan el repo Instalan dependencias Levantan un servidor web Y se pueden poner a jugar Les enseño Cómo se ve este show Yo ya hice todo esto Y ya está aquí corriendo Ok Entonces Les explico Cómo está Aquí esta interfaz Este botoncito De aquí Esta línea De aquí arriba Es el tiempo Esto es la velocidad Por si les da huevo Esperar mucho Le pueden mover ahí La velocidad Esta cosa está Ahorita en pausa Le podemos poner play Y empiezan a pasar Cosas Cada uno De estos bolitos Es un nodo Cada uno de estos Es una computadora Es importante Notar que tenemos Un número impar De computador Para que entonces Tenga sentido Que se pueda elegir Lider por mayoría No tiene que haber Un número impar De computadoras ¿Qué pasa si se muere Una y quedan cuatro? Vamos a estar en una situación Donde quizá haya problemas Para elegir Lider Pero en general Es importante Que yo El estado ideal De mi clúster Inicie con un número impar De computadoras Para que este algoritmo Funcione ¿Qué más es importante? Cada uno De estos numeritos El numerito Que está aquí adentro De los De los pelotitos Es el número de mandato En el que estamos Ahorita como Reiniciamos esto de cero Estamos en el primer mandato También es importante En los noditos Este circulito Ahorita que le ponga play Van a ver Esa rayita Que está ahí Como en el perímetro Del círculo Representa el time up De los Señorcitos Estos Hay más cosas Que decir de acá Pero ahorita les platico Entonces Acabo de prender mi clúster Ahorita no hay ningún líder Ahorita vamos a ver Cómo se representa Pues gráficamente Cuando hay un líder electo Ahorita todos los nodos Son seguidores Todos son minions No hay ningún líder Según les platiqué hace rato Van a empezar a correr Los contadores De cada una de las compus Para elegir un líder Le voy a poner play Para que veamos Cómo se ve esto Entonces Si ven Se están haciendo Estos más chiquitos Se está pasando el tiempo El primero que haga time out Se propone Como Candidato Entonces Por favor de notar Que no nada más El colorcito cambió Sino que además Ahora aquí dice 12 El número de mandato Se incrementó En el inicio No había ningún líder Cuando hay un candidato nuevo Se incrementa El número de mandato Esto es importante Como para poder identificar Un poco para manejar El tiempo En el clúster O sea La comunicación Y así Este es un modo De dividir El tiempo En periodos Estas pelotitas Verdes Que van saliendo Son la comunicación Del nodito Número 2 Pidiendo votos A los demás Nodes Entonces Ahorita Como todos Cuando yo Levanté Mi Cuando yo hago Una implementación De esto En algún lado Necesito tener Guardado Ah sí Saber Qué significa Una mayoría Cuál es el N De mi clúster Para saber Cuando yo soy presidente O digo líder O no Libre Le voy a poner play Entonces va Pide sus votos En este caso Votaron Estos señores Por él Pero fíjense Lo que pasó acá Mientras estaba La comunicación Yendo y viniendo Dijimos Ahí el factor Tiempo es un problema Este señor También alcanzó El time out Y entonces Él también se propone Como candidato Para el Para el mandato Que toca Igual para el Mandato número 2 ¿Qué puede pasar aquí? Entonces Tanto que yo no tengo Más información Todos los nodos Son igual de bonitos Ahorita No hay ninguna Otra situación Va a ser un poco aleatorio Quien quede electo Como líder La comunicación Que se reciba Más rápido Esa va a ser La que quede electa Como líder Cada uno De los demás Modos Tiene que votar Por uno Y solo uno De los modos Candidatos Entonces A mí me dicen Oye ¿Quieres votar por mí? Sí El primero que llegue Y me diga Le voy a dar yo mi voto Y ya Llegan más personas A pedirme su voto Ya se le pelaron Porque yo ya voté Por un señor ¿Sale? Entonces Alguno de estos dos Va a ganar Los votos de la mayoría Y el otro no Cuando el circulito Cambia así Se representa Que ya hay un líder Electo Entonces aquí Lo que pasó Fue que como el otro Se timeout Tantito antes Su petición de voto Llegó más rápido A los demás nodos Que la del otro señor El EC4 Que se timeout Después Y entonces Todo es ahí Muy feliz Ya tenemos Un líder electo No hay ningún problema No hay nodos muertos Todos somos nodos líderes En este momento Es cuando el clúster Está listo Para empezar a recibir peticiones Y ojo Todas las peticiones Van a ir al nodo líder No se vale hacerle peticiones A los demás nodos El único nodo Que es visible Para el mundo exterior Es el nodo líder Ahora ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar A romper las cosas ¿Qué pasa? Si no podemos Elegir Un líder Por mayoría O sea Vamos a forzar Las cosas Para que eso suceda Ahora Como funciona Esta aplicación Cita Es que uno puede Moverle Y clicarle cosas A los nodos Para que sea Una herramienta didáctica Y entonces Uno le pueda mostrar A las personas Ejemplos donde todo se rompe ¿Qué vamos a hacer ahorita? Podemos matar Dos nodos Se le puede dar Clic derecho O darle clic A cada uno de los noditos Y salen ahí Cositas que se le pueden tunear Puede uno detener el nodo Puede restartearlo Puede controlar El tiempo Este número de timeout Que tiene cada una De las computadorcitas Lo puede uno fijar Para forzar situaciones Y entonces Poder explicar Y ver cómo Se comporta el algoritmo En este caso En particular Vamos a matar Este nodo Vamos a matar Este nodo Y vamos a hacer Que dos nodos Al mismo tiempo Se propongan Como candidatos Eso es aquí Timeout Y timeout Ahora ¿Qué va a pasar? Le van a pedir votos Al nodo 5 Y al nodo 4 Y esos señores No pueden votar Por nadie Están muertos Entonces ¿Qué va a pasar? Si yo tengo aquí Dos posibles candidatos No hay modo De que tengan Tres votos Ninguno de ellos ¿Qué va a pasar? Se acaba el mundo Se cancela la elección Y se va a iniciar Le voy a poner play Para que veamos Cómo se ve Ah Algo también importante Algo también importante Es que Estos circulitos Rellenitos Que están adentro De los De los nodos Representan El número de votos Que ya les dieron Los demás Entonces Aquí Cada uno de ellos Solamente tiene un voto Que es el de sí mismo Yo me propongo Como candidato Y voto por mí Entonces Le ponemos play Van Piden los votos Claramente Los dos nodos No están votando Por nadie Este Nodo de acá Tiene dos votos Pero no tiene La mayoría No basta Para que sea líder ¿Qué va a pasar? Sigue corriendo El timeout Y salió Un candidato nuevo ¿Vieron? Este señorcito De aquí Timeout No estábamos Eligiendo líder Seguía corriendo El tiempo Y entonces Alguien más Se propuso Como candidato ¿Y qué pasó? Se cancela El término Presidencial Número 3 Se inicia El 4 Y este señor Se propone Como candidato Según su timeout Ahora estamos En broncas Hay otro compa acá Que ya se propuso Como candidato Le ponemos play ¿Qué va a pasar? Si no se puede Conseguir la mayoría Vamos a cancelar Esa elección Y tener otra elección Claramente uno Querría Que esto Tome muy poquito tiempo Porque sea muy rápido ¿No? Porque otra vez No, yo quiero Que mi clúster traba Que lo que esté ahí Jugando al PRI Pan PRD Igual Mientras los otros Dos nodos Estén muertos No hay modos Solamente ¿Cómo se va a solucionar Este shock? Se tiene que declarar Solamente un candidato Y alcanzar en el tiempo A conseguir los votos De todos No hay dos ¿Vale? Entonces No tomó tanto tiempo Nos tomó dos elecciones Que se fueron a la basura Pero ya tengo Un candidato ¿Vale? Entonces Todas estas cositas Que les estoy platicando Todas estas revitas Son la chamba Del algoritmo De Rafa Y luego la chamba De Rafa Que me implemente ¿No? Para lograr Que no haya Cosas o redas Que no tenga yo Dos líderes Al mismo tiempo O que tenga yo Un líder Que es chaca Que tenga un líder Que tiene información No actualizada ¿No? Y entonces Una persona incapaz En el puesto de líder Va a poder Todas las demás cosas ¿No? Entonces Rafa implementa Reditas Para que no Pasen estas cosas Y no sean Recuchidas Hay más cositas Que podemos Este Que podemos Verificar aquí La parte que no he platicado Es esto de acá Ahorita estamos Muy entretenidos Haciendo elecciones Pero no hemos platicado De eso El cuadrito de acá Es el log Entonces Ahorita no ha pasado nada El clúster está muy entretenido El sistema de líder No está trabajando ¿Cómo funciona En esta aplicación? Si está Decirle que Come una petición Le pica uno Al nodo líder Y le pica request Y se anota Una instrucción En el log Ahora Igual este es media ¿Pero qué significa Una instrucción En el log? Por ejemplo Si esto fuera Una base de datos Distribuida Yo podría Una instrucción En el log Podría hacer Inserta Este registro nuevo ¿No? Esa petición Le llegó al líder El líder Nodo Escribe Ahora no basta Con que un solo Güey Tenga esa cosa Es que se muere Porque si se muere Necesita ahora Comunicarlo A los demás Nodes Y eso es lo que Va a hacer ahorita Yo le mando La petición Y ese nodo líder Va a transmitir A los demás Favor de notar Que el cuadrito 5 Tiene alrededor Un marco El que Puntear Al rato Va a cambiar Fue y les Comunicó Copiaron Todos ellos La misma Instrucción Al log Local Y cambió El punteadito A solo ¿Qué significa esto? Así como estamos Garantizando Que el cluster No se comporte mal Haciendo que la mayoría No se por un sueño Vamos a hacer lo mismo Con la información Una instrucción No está comiteada Así como No está comiteada No está en la mayoría De los notos Y en este caso Si yo mato Otro modo No va a haber modo De que nada Que comite Porque no va a estar En la mayoría El cluster Va a estar muertito Hasta que no reviva Dentro de los computadores Ahora ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo Ahorita revivo Hago otra petición Y puedo revivir A uno de los Notos muertitos? Alguien tiene que Poner al corriente A los notos muertitos Alguien tiene que Decirles Oye Tú te quedaste En la lección Número 2 Cuando te morís Y aparte En las 5 Y además Están escogiendo Esas instrucciones Que tú tienes que Copiar en tu computadora Le digo que es muy divertido Le pica uno aquí Revive su nodo Le pone play Vemos como cambia La lección Y vemos como Se empiezan A copiar las cosas Igual Hasta que no está La instrucción En la mayoría De los notos No se comitea No pasa Con una instrucción Chida Ahora Si yo no hago Más request El líder sigue Mandando heartbeats Lo que yo decía ¿Qué pasa si Mato al líder? No hay heartbeats Y entonces Empieza a correr El tiempo atrás Y se va a elegir Un nuevo líder ¿Sale? Ahora Hay mil modos De que O sea Hay más opciones Para hacer Que esto truene Podríamos hacer Que Vivir un líder Que tiene información Vieja Con una información Nueva Bla 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 Hay un montón De cosas Que se pueden Hacer y jugar Si ven conferencias De esto Hay un montón Ahora Lo que les decía No es importante Entonces Saber que Necesito Es importante El proceso De elecciones Entretenido Pero últimamente Necesito Que mi clóset El trabajo Necesito Que ese Concierto De instrucciones Que le daban A mi clóset Estén Distribuidos Por todas Las computadoras ¿No? Y que además Yo mato Algunos nodos No pasa nada Si no se acabe El momento Listo Entonces Animaciones felices Pueden seguir jugando Con esto Un resumen De las animacioncitas Que hicimos Y ahora sí Rápido Esta diapositiva Me la giraste De la presentación De domingos Que nos dio Una introducción De qué jugas Entonces Algunas características Sabemos Que hay un administrador Y que hay unos nodos Que no son administradores Que son como trabajadores Sabemos que hay un schedule Sabemos que las cosas Aquí son POS ¿No? La unidad mínima De entendimiento Y gobernante Es un POS Que se schedule En los diferentes nodos Que una con su nodo Una con que puede Ver muchos POS Ahí trabajando Alguien tiene que Trader orden Edgy es importante Porque en esta base De datos Se guarda Toda la información Del plástico ¿No? Y igual Esta también Me la pirateé De domingos Y de otro Sitio web Entonces El cojito de arriba Es el nodo máster Los trabajos Con los trabajadores Cada uno Tiene diferentes elementos No sale de lo que Más que menos De los dibujos Para tratar Aquí Si se miran En el nodo máster Hay la parte de CIDI Que es de lo que Estamos platicando hoy Y hay más Personales Eso sí ¿No? Más o menos No salga Igual no entendemos mucho Pero ya lo hemos visto Ahora en particular Es CIDI Es una base De datos distribuidas De tipo Yalvalor Eso significa Que yo podría usarla Para otras cosas Que usa Kubernetes Una base de datos distribuidas No Kubernetes la usa Porque es chida Y así Pero yo la puedo usar Para otros temas Distribuida Sentiendo entonces Que corre En un clúster Yo tengo Mi clúster De compu Para correr Kubernetes Y además Tengo que tener Un clústercito Donde corre El CIDI Y esa madre Está en el control En la parte De nodos Que son Más Para que no se caiga Nada Kubernetes guarda Todo el CIDI Todo Guarda En qué compu Está corriendo Este código Guarda Información De lentes Guarda Información Del estado De la computadora Guarda Toda la información Y por eso Es súper importante Que el CIDI No se caiga El resto del clúster Se comunica con el CIDI A partir de la FI CERRA Nadie Le puede negar A la base De datos Más que la FI CERRA Y según tú Quien seas En el clúster La Kubernetes Tienes ya Con su servicio Acceso a modificar Ciertas cosas En el CIDI Si alguien Mueve CIDI Es como tener FI ¿Sabes? Si le mueven ahí Le dan en la madera Al clúster Ahora Ahora Esta diapositiva También me la robé De un video De un señor Alemán No muy De VMware No muy amable Pero Esta parte Me da Entonces Agarra Esta es la diapositiva Donde RAS El CIDI SuperNET Todo Se conjunta El CIDI Que es esta base De datos El CIDI Se encarga De que cuando yo necesito Un POP nuevo Tóngale Porque Un clúster De que yo necesito 50 POP nuevos O declaré Réplicas Nuevas O lo que sea Este CIDI Se encarga De mandar La instrucción De decir Oye Alguien me pidió 5 POP Se tiene que levantar ¿Vale? Este CIDI Cada uno de las CHOMPUS Cada uno de los Trabajadortitos Los nodos Tiene esta cosa Que es el CIDI Este CIDI Lo que hace Es estarle preguntando Todo el tiempo A ver si necesita El CIDI Se supone que Estoy trabajando Y que está haciendo ¿Cómo funciona? El CIDI Decide Que cierto POP Va a correr En cierta Y entonces Todas las personas Están todo el tiempo Preguntando ¿Qué supone? ¿Estoy al día? No se supone Que tenga chamba Atrasada Y están todo el tiempo Interactando con el CIDI Y ahí al interno En el momento En el que se dan cuenta Que tienen Una chamba atrasada Entonces Luego luego Se levantan A crear los CIDI A hacer el CIDI Ahora sí El CIDI Todo este choro Que les explique Hasta que he escrito Les platico Con flechitas Entonces Una persona Dice Quiero un post Así con su CIDI Dice Necesito Hacer un deployment Necesito Un escalamiento Ese CIDI Va y se comunica Con el API server El API server Entonces Hace una escritura A la base De datos del CIDI Y lo que les platicaba Hace rato El escédule Entonces El escédule Se da cuenta Que alguien Excribió una post nueva Y entonces Él Según diferentes Características Las configuraciones Decide que Conju Va a correr Esa post Y es este paso De acá Del baño Y le avisa Al API server Oye Este post Lo que dice Lo va a correr Esta conju De la misma El API server Entonces Escribe esta información En la base De datos Y le tiene Toda la información Del post Y dice Este post Va a correr En esta conju Ya Ahora Esto Chequen que yo No he creado Ninguna post Solo he dicho Dónde va a correr Ahora de eso Hay que elevar Y hay que levantar Y ese es el tema Del cublet Por acá Entonces El cublet Es el que se encarga Como les dije Hace rato De decir Que mi handa Tendré La computadora Que yo la asigné El doctor Está todo el tiempo Preguntando Si se da cuenta Entonces Que tiene Camba En dos equipadas Entonces va Al conju Y levanta El doctor Levanta el servicio Y le avisa A la tienda Dice Ya está Ya corrí Ya levanté El post Que me dijiste Y otra vez El apiceber Vuelve a escribir A de Fili Para decir Ok El post Ya está levantado Está en el saco Ya está corriendo Y todo como Tiene 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 Ahora Todas estas cosas De aquí Todos estos Cuádricos Están con Interacciones De Fili Es como Estos cuadricos Los señores De Fili Tienen un montón De Fili Que son los que Se encargan De entonces Decidir Qué hacer Con cada una De estas instrucciones Cada uno De estos bytes Lo lleva El líder Del clúster De Fili Es el líder Lo que Decide a todos Los demás Y aplica Lo que decimos Si el líder Del clúster Se mueve Entre el Riding Y el Riding No importa Ya se Ya se Un placer Y así El clúster No se Queda Descabezado Ahora ¿Qué pasa Si el clúster Se queda Descabezado? No se Cae En mi aplicación Aquí Lo que está Que se Corriendo No deja De correr Las cosas Que están Prendidas Se quedan Prendidas Y Simplemente Las operaciones Que yo Hago Con el clúster Que implicaría En el CD Ya No Funciona No puedo Hacer Diploid Nuevos No puedo Hacer Estalar En Por Arriba Ni Nada Entonces Se Queda Prendido Lo que No Lo que No No va A poder Se Generar Hasta Que no Reviva El CD ¿Vale? Entonces ¿Qué es Importante? Necesito Un número Impar De Nodos ¿No? Necesito Que No Que No Que El Algoritmo La Implementación Del Algoritmo Este De Rack Es una parte Muy Importante De Cubernet La Gente Que Desarrolló XB La Banda De Coder Desarrollaron Esta Cosa Y Después Fue De Estudado Para Cubernet Porque Tenía Esta Muy Buena Internación De Rack ¿Vale? Entonces ¿Qué Platicamos? Vimos Una Introducción De Sistemas Distribuidos ¿No? Y Vimos Que Es Un Tema Súper Complicable Y Super Terrógen Por El Cámbro En Particular Nuestra Vamos En Rack Porque Es Un Algoritmo Que Es Tan Sencillo Que Otros Algoritmos En Particular Que Además Hicimos Animación Cicas Que Están Muchísimas Para Simular Situaciones De Caos Y Cómo Funciona La Implementación De Reglas Para Tener Al Gordo Lo Que Hicimos Más Amir Tener Dos Comitados No Hacer Un Caos No Me Hiclar En Tener Información Vieja Y De No Para Que Me Llegas Tener Todas las Amas Cosas Platicamos Un Poco De Qué Pasa Cómo Interactúa El Closo Con XIV Cada Operación Que Hace Se In XIV Es El Centro De Todas Las Cosas De XIV Además Para Mi Fue Importante Lo Un Tema Es XIV Desploso De La Baja De La Baja Que Está O No Muerto Y Otro Tema Son Invitos Incapitaciones Invitos Feliz Esos Otros Tema En El Mundo Real No Se Cae Durante Tanto Tanto Tiempo No Pasa Nada Lo Puedo Que Si Llega Más Trágico Ya No Puedo Cagar Durante Un Segundo Hasta Que Reviva El Nuevo Y Referencias De Las Zonas Que Me Tira Tiene ¿Dónde Está Mi Presentación? Las Animaciones Estas De RAS El Repo De Un Porto De RAS Super Sencillo Levantarlo Y Plonarlo Esta Plática De RAS Es Del Club De Austin El Ange Pasado Está Super Interesante Está Mucho Más Clarada En Tema De Tema No Tanto En RAS Como En Tema Y Bueno El Paper Original De RAS Más Las Referencias Externas De La Presentación Listo Es Todo Preguntas Comentarios Lidia Más Dos Más Dos Más Más Dos Es una señora sobre el algoritmo, es decir, la tendencia de la actualidad, no se va a dejar de hacer la actividad, pero esto cambia cuando ya estamos en la operación, es muy leal, ¿no? Yo creo que vamos a esperar a él, y después en la de venir, pero estoy esperando más a los estudios, ¿ahí que hace un lado? ¿Hay direcciones que se van a tener tiempo? Sí, o sea, la verdad es que hay temas de rango de tiempo así, lo que sí sé es que son tiempos de multitud, pero no se pasa. Claro, hay temas de latencia de red, hay temas así, y por eso uno, como Bebo, unea su trote para hacer todo lo mismo, ¿no? Si ya sabes que todo este trote es decir, y con la mujer, para que no se mace de latencia de red, y ya no pasa. Ahora, también es importante lo que dijiste hace rato. Bueno, eso fue la idea que me va a afectar mis pelos, el tela, el tema, 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 el tema. Se supone, en teoría, puede haber situaciones, o sea, como en el mundo de la teoría de las personas, puede haber situaciones en las que los problemas se quedan sin solución. En donde el nodo nunca revive, nunca se contesta, y pues ya no se dejaba ahí todo el tiempo, ¿no? Como que, sin embargo, la hora de implementar, ¿no? Te aseguras de que no pasa. Entonces, hay temas de availability, que es la parte que no se va a cerrar, yo no tengo un mínimo de computadoras jalando, no se hace nada, ¿no? Pero, a la hora de la verdad, tú le metes cosas a alguien de nosotros, para que si no pase, o pase de nuevo, ¿no? Te aseguras de que hay algo remitiendo, ¿no? Ya, pero, o sea, salvo eso, ¿no? Y de este campeón que no se puede tener, ¿cómo? Me decimos que debe haber, en ciertas características, un plan de nuevo, para que sea en el caso de Chile, ¿cuál es el caso de Chile? No sé en particular de Chile, o sea, ya se haga algo distinto a lo que estaba cerrado, a uno comunitario, pero en general, para que el líder sea líder, tiene que tener información más casual. Entonces, háganme cuenta que yo, en mi log, tengo cinco instrucciones, y digo, bueno, si hay alguien con seis instrucciones, ese güey lo va a votar por 20, ¿no? Y el único modo en que ese güey tenga seis instrucciones, es si hay una mayoría que tiene seis instrucciones comiteadas, ¿no? Por las retas que existimos. No, hay instrucciones así como de México y las instrucciones comiteadas. Si un güey lo tiene, la mayoría lo tiene. Y entonces, es posible que no vote por mí en ese tipo de norma, ¿no? Como ese tipo de cosas. Igual, si yo, si mi último log es del pasado, o sea, ponen que sí estoy en la misma de voluntad, pero está algo mal, y es del pasado, de un termo pasado. En el momento en que los demás señores tengan un término más nuevo que el mío, un número de mandatos, no van a votar por eso. Porque la información que yo tengo no es la masiva de cosas de los puntos políticos. Si hay un game host que se desconecta de manera intermitente, te podría causar una denegación porque siempre estás en elecciones, ¿no? Sí, pero por eso hay cosas aleatorias, o sea, los timeouts se reparten aleatoriamente para que realmente se pueda... Sí, pero, o sea, se elige un líder, y este güey se desconecta, y se vuelve a conectar diciendo, ahora estamos en el 8, y en un minuto dice, ahora estamos en el 10. Sí, pero de todos modos, antes de que este güey esté mandando información falta, ya la tuvo que omitear en la mayoría de los nombres. Y eso te da un poco más de seguridad. Ajá, sí, sí, sí. Podría pasar chance fina. Sí, exacto. No, y chance sea ese el nodo que está muerto. Tú entonces, en su implementación podrías poner la rellita de... Si este nodo se desconecta más de tres veces en una hora ya, lo matamos, ¿no? O chance es un pero no en una de la compu, lo cambiamos de chance igual, ¿no? Como reglitas ahí, jurísticas, prácticas. Muy bien, pues échenle un ojo a las animacioncitas. La verdad es que está bastante entretenido y divertido. De correjo. Excelente. Muy bien, porque... Aplausos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!